Gracias. Buenas noches a todos y a todas. En primer término, quiero agradecer al Colegio de Abogados por extenderme la invitación para estar hoy aquí y compartir con ustedes unas ideas. Para mí es un verdadero honor compartir esta mesa con el profesor Ríos Corbacho y muy especialmente con el profesor Francisco Castillo González, a quien tuve el enorme privilegio de tener como profesor tanto en la licenciatura como en la maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica y que definitivamente con sus enseñanzas pues marcó la predilección que siento por el derecho penal y que sé que no es solo mi caso, sino el de muchas otras personas que, como bien dijo don Álvaro, hemos tenido el privilegio de ser sus estudiantes. Yo quiero hablarles brevemente, porque entiendo que el tiempo es escaso, sobre un tema de particular importancia hoy en día y que es lo relativo al patrimonio criminal. Me refiero a los activos que genera la criminalidad y cuáles son las herramientas que el ordenamiento jurídico, de mejor o peor manera, establece, al menos en nuestro país, para recuperar esos activos. Está claro que este tema adquiere mayor importancia si lo ubicamos en el contexto de la criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque la criminalidad organizada, como cualquier otra empresa, tiene una dinámica igual que la de una empresa, tiene el propósito de obtener beneficios económicos. Esa es su razón de ser. En ese sentido, se involucra en actividades que sean rentables a nivel nacional como a nivel transnacional. Lógicamente, para que las actividades que realiza la criminalidad organizada puedan ser útiles para sus autores, se requiere que el beneficio económico que genera pueda reintroducirse en la economía legal, pueda disfrutarse. Y aquí es donde el fenómeno de la legitimación de capitales, o blanqueo de capitales, como se le llama en algunos casos, tiene un papel trascendental, porque finalmente logra desvincular los bienes, las ganancias de su origen ilícito, para que una vez dotadas de una apariencia de legitimidad, puedan ser reintroducidas en la economía legal, con las consecuencias que esto supone para esa economía. Basta mencionar que esto es un problema que adquiere dimensiones insospechadas, pues a pesar de que el fenómeno de la legitimación no es nuevo, es decir, desde hace siglos, el que roba o el que hurta una cantidad de dinero, tiene que poder utilizarlo, ¿verdad?, para poder disfrutarlo, adquiere, como les decía, dimensiones insospechadas cuando ya no hablamos de un autor individual, el que toma las ganancias y las reintroduce en la economía legal, sino de organizaciones criminales que manejan cuantiosas ganancias. Y solo para citar un ejemplo reciente que nos involucra, podemos recordar que hace meses fue noticia en este país, sucedió la noticia de una empresa que estaba afincada en Costa Rica y que permitía hacer pagos online en distintas monedas de todo el mundo, alrededor del mundo, que en principio, según se investigó, habría sido utilizada como medio para blanquear más de 6 mil millones de dólares, para que vean ustedes cómo este tipo de cuestiones definitivamente tiene un impacto en la economía, solo por mencionar uno de los muchos aspectos que afecta este fenómeno. En este contexto, nos damos cuenta que la pena de prisión no es útil o no es la respuesta idónea para este tipo de fenómenos, porque el condenado, una vez que sale de prisión, sus familiares, sus allegados, cuentan con los beneficios económicos y pueden reintroducirlos siempre a la economía formal. De allí que la política criminal supranacional se haya dirigido por otros derroteros. Básicamente, en lo relacionado con la lucha contra la criminalidad organizada, lo que se plantea es la necesidad de alcanzar el patrimonio que produce esa criminalidad. ¿Y cómo? Pues la orientación va o el camino se adopta por dos vías. En primer término, prevenir y reprimir todo lo relacionado con la legitimación de capitales y, por otro lado, incautar esos beneficios económicos que genera la criminalidad organizada. Esto a través de la revitalización de figuras que han sido dejadas de lado, como es el caso del comiso. En esta exposición me voy a centrar, por razones de tiempo, en el comiso de las ganancias. Primero voy a mencionar un par de conceptos fundamentales para poder plantear la exposición de mejor manera. Cuando hablamos de comiso, hablamos del acto por medio del cual el Estado va a despojar al autor o partícipe de la infracción o en ocasiones a un tercero, esto bajo ciertas circunstancias, de un bien que está relacionado con una determinada infracción penal. Si tomamos como referencia el objeto sobre el cual recae el comiso, tenemos que nuestro Código Penal, específicamente en el artículo 110, que es la norma que regula el comiso, presenta o plantea, contempla, mejor dicho, tres categorías. En primer término, el comiso de los instrumentos del delito con el que se comete el delito. El comiso de las cosas o valores que provienen de la realización del delito. Les pongo un ejemplo, el dinero falsificado, que es lo que se produce con un determinado delito. Y la tercera categoría, dice la norma, el artículo 110, el provecho derivado del delito. Son las mismas tres categorías que se contemplan en otras legislaciones, aunque con denominación diversa. Por ejemplo, en el caso español, se habla de los instrumentos, los efectos y las ganancias del delito, como aquellos bienes que son sometidos a comiso. La normativa supranacional, por su parte, emplea o cita dos categorías. Por un lado, los instrumentos del delito y por otro lado, los productos. Como les decía, voy a centrar la exposición en esta última categoría, la de las ganancias, la de los productos. Cuando hablamos de provecho, que es el término que usa el artículo 110 del Código Penal, hablamos en esencia de ganancia. Es la utilidad que resulta del trato, el interés, el fruto que se saca de algo. Es el beneficio económico que se produce con una determinada actividad delictiva. El comiso de ganancias, al menos en teoría, no es una pena. Ahora, estamos hablando de una medida que no tiene ningún interés o que no tiene nada que ver con un deseo de sancionar o de resocializar a la persona que ha sido condenada, sino que tiene un propósito específico, que es acabar con un enriquecimiento irregular, que se estima precisamente irregular porque procede de una actividad delictiva. Esto, y es importante aclararlo desde ya, no significa que el comiso sea una medida de derecho civil, porque ciertamente la relación que se establece entre el Estado, como una de las partes en la aplicación de este instituto, y el perjudicado, es muy diferente a la que se establece entre dos personas de derecho privado. El Estado está dotado de poder de imperio y es en esos términos que se establece la relación con la persona que ve su patrimonio sometido a comiso. Además, el enriquecimiento que motiva el comiso no se origina en un hecho cualquiera, sino específicamente en actividades que se pueden considerar delictivas. Vamos a ver, o voy a mencionar brevemente, lo que la normativa supranacional le exige a los Estados en esta materia, y es importante indicarlo porque el país, Costa Rica, ha asumido compromisos con organismos internacionales y hay que considerar si estos se han cumplido o no a cabalidad cuando pensemos en la legislación interna. Ahora, me voy a referir específicamente a las convenciones de Naciones Unidas sobre o contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, contra la delincuencia organizada transnacional y contra la corrupción. En estos tres instrumentos se exige a los Estados, y vean que subrayo la exigencia, no es una invitación a, sino una pretensión de que busquen los mecanismos para garantizar el comiso de ciertos bienes. ¿De cuáles bienes? De los productos del delito mencionados en cada una de esas tres convenciones, que se relacionan con fenómenos criminológicos específicos. Me refiero al narcotráfico, la criminalidad organizada y la corrupción, y los que voy a mencionar a continuación también. En segundo lugar, la segunda categoría de objetos o bienes que deberían estar sometidos a comiso son aquellos o los bienes cuyo valor corresponda a ese producto. Y me voy a explicar. Existen casos donde la ganancia que debe ser sometida a comiso no puede serlo. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, en un autor que obtiene una ganancia de un delito y traspasa esa ganancia a un tercero. Bueno, en estos casos, si es un tercero de buena fe, tenemos que el Estado no puede comisar esos bienes. Y entonces, ¿qué es lo que dicen los instrumentos internacionales? Se debe disponer el comiso de otros bienes del responsable del hecho, por un valor igual a aquellos que, de alguna manera, saca o pone fuera del alcance del aparato de administración de justicia. Este es el comiso por valor equivalente. También se prevé el comiso de los objetos en los que se haya transformado o convertido la ganancia original. Y este sería el comiso subrogatorio o de segundo grado. También cito un ejemplo. Por ejemplo, deberíamos poder disponer el comiso sobre el vehículo que un autor de un delito compra usando el dinero que había hurtado previamente. Es decir, el dinero lo transforma y compra un vehículo con esa ganancia. De igual manera, el producto del delito que se haya mezclado con bienes de origen lícito, hasta por el valor de estos, una cuestión que resulta muy normal cuando hablamos de fenómenos de corrupción, por ejemplo, donde se mezclan bienes lícitos con otros que no lo son, y también todos los beneficios que se deriven de los antes expuestos, que con esta expresión se alude a las llamadas ganancias indirectas, o lo que en la legislación alemana suele denominarse como aprovechamientos. Por ejemplo, el comiso de las rentas que obtiene el autor del delito a través del alquiler de una vivienda que a su vez ha adquirido con las ganancias de la delincuencia. Esto es lo que plantean las convenciones de Naciones Unidas, de Palermo, de Viena y de Mérida. Y llegan incluso, ahora sí, a sugerir, no a obligar a los estados, sino a sugerir, que debe contemplarse la posibilidad de invertir la carga de la prueba en cuanto al origen lícito de esos bienes, en cuanto al origen lícito o ilícito de estos bienes. Es decir, que una vez dictada la condena contra el delincuente, se puede mitigar la carga de la prueba en cuanto al origen de los activos que posee. Lógicamente, y así lo dicen las mismas convenciones, esto se podrá o lo podrá hacer cada estado en la medida en que no contravenga su propio ordenamiento jurídico, los principios que consagra cada ordenamiento jurídico. Tratándose del caso costarricense, vemos que los esfuerzos por incorporar todas estas disposiciones, algunas de acatamiento obligatorio y otras sugerencias, en la normativa interna, se hace sobre todo, o se concentra sobre todo, en la ley número, que actualmente es la ley número 8204, porque todos sabemos que en esta materia han habido innumerable cantidad de reformas, y que regula el fenómeno del narcotráfico, el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Estos tres, en esa ley particular, tienen un régimen especial de comiso, por llamarlo así, que ya incorpora muchos de estas sugerencias, pero no me voy a detener en esto por razones de tiempo. Para el resto de los delitos, y aquí es donde quiero llegar, lo que tenemos es el artículo 110 del Código Penal. Norma que, al menos desde mi punto de vista, es claramente obsoleta, y se mantiene tal cual desde que arrancó el Código Penal, sin que haya sido sometida a un análisis profundo y a las reformas que amerita. Y digo que es obsoleta por varias razones. En primer lugar, porque incluye el comiso dentro de las consecuencias civiles del delito. De esta forma, se dejó de lado que el Código Penal de 1970, vigente actualmente, tiene su punto de origen en el proyecto de Código Penal tipo para Latinoamérica, y según se extrae del estudio de las actas de ese proyecto, la ubicación de la figura jurídica del comiso no era clara entonces. No existía uniformidad en cuanto a si era una consecuencia penal o si era una consecuencia civil. De hecho, la conclusión que se adopta es que debería regularse de forma autónoma, como o bajo una rúbrica que dijese otras consecuencias del delito, siguiendo un poco la línea del Código Penal alemán. No obstante que se alcance ese acuerdo, tenemos que el documento que sale de la Comisión Redactora del Código Penal tipo para Latinoamérica no incorpora esa conclusión, sino que el comiso sigue figurando bajo la rúbrica responsabilidad civil derivada del delito. Y esa misma situación se adopta en el Código Penal costarricense que se ubica o que ubica el comiso como si fuese lo que les he venido indicando, una consecuencia civil del delito. Y es que, de principio, se puede descartar que el comiso sea eso precisamente. ¿Por qué? Porque el comiso se articula al amparo del poder del imperio del Estado y en donde las partes carecen de absoluto poder de disposición, como sí sucedería si fuese una consecuencia de carácter civil. Al Estado se le transfiere de forma forzosa el derecho que el titular disfruta, sin que el Estado siquiera tenga que indemnizar al titular de ese derecho. De tal manera que entre el Estado y el sujeto cuyo patrimonio se ve sometido a comiso se establece o se articula una relación absolutamente dispara en la que la defensa de los intereses de la colectividad priva sobre el interés particular. No hablamos de una relación donde las partes buscan la protección de sus propios intereses, como sí sucedería si fuese una consecuencia civil. Ni puede disponerse de la acción. De allí que debamos entender que el comiso es una medida de derecho público, que incluso es cercana a, o se puede considerar una medida de carácter sancionador, y que como tal está sometida a los principios que limitan el poder de imperio del Estado, como lo son el principio de proporcionalidad y de legalidad. ¿Cuál es otro de los problemas que presenta nuestro actual artículo 110? Que sólo contempla las ganancias derivadas del delito. De hecho, usa esa expresión, ganancias derivadas del delito. Si nosotros hacemos un estudio minucioso de esos términos, y en particular del vocablo derivado, tenemos que nuestro Código Penal sólo contemplaría el comiso de las ganancias directas, las que directamente derivan del hecho criminal. Por ejemplo, les repito, el botín hurtado. De tal manera que no existe una respuesta para aquellos casos en los cuales la ganancia ha sido transformada, que les mencionaba momentos atrás, por ejemplo, cuando con ese mismo dinero hurtado se compra un vehículo, o para aquellos casos en los que el responsable del hecho ha hecho desaparecer los bienes. Entonces, pensemos, una persona sustrae un vehículo y lo vende a un tercero de buena fe y hace desaparecer el dinero que recibió en pago, o bien consume las ganancias. No existe una respuesta para estos supuestos, con lo cual es sumamente sencillo para el autor o partícipe evitar el comiso de los bienes que están vinculados con la infracción. Así las cosas, lo que queda claro es que es necesario admitir un grado de distancia entre el hecho criminal y los bienes que se van a comisar. Es necesario admitir la posibilidad de, o abrir la puerta, al comiso por valor equivalente, como también al comiso de segundo grado o comiso subrogatorio, precisamente para evitar este tipo de maniobras. Otro problema, claro está ahí, que fue el que mencioné hace unos minutos, es que, según nuestro texto actual, no es posible alcanzar aquellas ganancias que son obtenidas con la inversión o explotación de las ganancias originales, los aprovechamientos o las ganancias indirectas o secundarias. Con lo cual, aquí debe operarse una reforma en todos estos tópicos. Lógicamente que tiene que ser una reforma con límites, pues de lo contrario tendríamos la posibilidad de comisar de forma perenne o indefinida los bienes una vez que es transformado, transformado o traspasado, y esto no es posible. Hay que establecer límites hasta donde se puede llegar con el comiso de bienes de un segundo o tercer nivel, por decirlo de alguna manera. Y es que no tiene nada de novedoso esto que yo les estoy planteando. De hecho, esta es la regulación que existe en países como Alemania, Portugal o Suiza. De allí que, pues, hay que pensar en esa posibilidad, como les decía, efectos de evitar que el autor o partícipe del hecho burle al sistema de administración de justicia y sobre todo en el caso de la criminalidad organizada, que tan delicado resulta. Igualmente, otro problema que tiene el artículo 110 del Código Penal y en el que poco se ha reparado, es que la norma contempla únicamente el provecho que deriva del delito y no aquel que se paga por cometer el delito. Vean que estamos hablando de una diferencia lingüística, quizá escasa, mínima para algunos, pero que si nos entendemos en el ámbito del derecho penal y tenemos claro que no cabe una interpretación extensiva de los vocablos, tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la ganancia derivada del delito, por ejemplo, el botín hurtado, que aquella ganancia que se paga por cometer el delito. Y cito un ejemplo, el precio que se paga el sicario por cometer el homicidio. O, todavía peor, si nos vamos al campo de la corrupción con las consecuencias que esto tiene, la dádiva que se paga el funcionario que ejecuta la infracción. Son sutilezas que en otros lados del planeta han sido muy estudiadas y explotadas y que en nuestro país no han sido objeto de análisis profundo, ni de la doctrina, ni de la jurisprudencia, porque las mismas partes interesadas, sobre todo las defensas de los acusados, quizá no le han sacado punta a la norma para cuestionar este tipo de cosas. Y lo cierto es que en la práctica todos sabemos que el comiso no opera con tanto detenimiento. Pensemos, por ejemplo, en materia de drogas, del tráfico de drogas, pues simplemente se comisan los bienes que se incautan, se fundamenta la relación con el hecho, pero poco más. Centrándonos en las ganancias, sobre todo en las que genera la criminalidad organizada, quiero referirme, en última instancia, al llamado comiso ampliado. En España, en Alemania, en Italia, en Portugal, en Reino Unido, solo por mencionar algunos ejemplos, se ha regulado en el ámbito penal el comiso de los valores patrimoniales que se puedan vincular a la organización criminal. Hablamos de bienes que no se relacionan con la concreta actividad que está siendo enjuiciada, pues si fuese así, no tendría sentido hablar de un comiso ampliado. Bastaría el comiso puro y simple para proceder en relación con los hechos concretos que se enjuician. No, hablamos de hechos que son similares o de la misma naturaleza que los enjuiciados. Entonces, pensemos en un ejemplo, el tráfico de drogas, donde se acusa que una persona se dedica a esta actividad, como suele suceder, de tal mes a tal mes, un par de meses, porque es durante ese periodo que se realizó la investigación, pero resulta que tiene un patrimonio cuantioso, que evidentemente excederá a lo que podía haber obtenido durante esos meses puntuales. Entonces, precisamente con la idea de alcanzar ese patrimonio, es que se crea esta figura, un patrimonio que se dice estar relacionado con actividades criminales de la misma naturaleza que la enjuiciada, pero que no es la enjuiciada. En el caso español, al menos con la legislación actual, porque hay una propuesta de reforma, el comiso ampliado alcanza todo el patrimonio del condenado, cuyo valor se pueda considerar desproporcionado con sus ingresos legales. Vean la seriedad del planteamiento. Para facilitar la aplicación de la medida, se establece una presunción de procedencia de actividad delictiva. Esto cuando el valor del patrimonio del condenado por delitos cometidos en el seno de la organización criminal o grupo criminal o terrorista es desproporcionado con sus ingresos legales. La mera desproporción es lo que justificaría la presunción de que aquellos bienes son parte de la actividad criminal y en ese tanto podrían ser sometidos a comiso ampliado. En síntesis, la potestad de comiso ampliado va de la mano con una inversión de la carga de la prueba, porque le corresponde al condenado demostrar el origen ilícito de su patrimonio. Como es de suponer, se trata de disposiciones cuya constitucionalidad es bastante dudosa. En cualquier caso, en primer término, porque se desplaza la carga de la prueba sobre el origen del patrimonio de los bienes, en lugar de que la acusación demuestre que concurren los presupuestos para que proceda el comiso, es decir, que hay una actividad criminal similar a la enjuiciada, que el sujeto participa en esa actividad y que los bienes tienen alguna relación con esa actividad, simple y sencillamente la desproporción entre el patrimonio que tiene y los ingresos legales es suficiente para entender que tiene un origen irregular. El derecho del imputado a guardar silencio también es absolutamente destrozado, pienso yo, porque constituye el comiso ampliado una medida de presión de tal índole que le impone la obligación de declarar, y es que si guarda silencio se dispone el comiso de su patrimonio. En otros ordenamientos jurídicos, y aquí es donde el asunto nos vincula más, por ejemplo el colombiano, el mexicano o el peruano, también se han adoptado medidas en esta misma dirección, a través de la llamada extinción de dominio. En estos casos, sin embargo, se da un paso más allá. ¿Por qué? Porque el comiso no se articula dentro de la vía penal, como sí sucede en el caso español y alemán, sino que se saca de la vía penal con la pretensión de darle un carácter netamente patrimonial, al menos en apariencia, desvinculando el comiso del proceso penal y, por supuesto, desvinculando el comiso de las garantías asociadas al proceso penal. Vamos a ver, que ya me están sacando la cartulina. A mi modo de ver, no se trata de ser ingenuos en cuanto a las dificultades que hay para aprobar las actividades que realiza la criminalidad organizada o la relación de los bienes con esa actividad, pero hay que tener cuidado al adoptar este tipo de medidas, porque si no, se puede conseguir un efecto perverso. Esto, al conseguir que se pierda el interés por investigar aquellos hechos que comete la criminalidad organizada, como debe ser, y sobre todo por investigar aquellos que han sido producidos durante largos periodos de tiempo. La respuesta, ciertamente, no es tan fácil como cambiar las etiquetas y ubicar el comiso de ganancias en otra jurisdicción, porque esté donde esté, por las razones que yo les apuntaba, el comiso sigue siendo una medida de derecho público de carácter penal que se asocia a este tipo de infracciones y está sometida a garantías que no se pueden obviar simplemente con un cambio de etiquetas. Para finalizar, me voy a referir a la Ley 8754 contra la delincuencia organizada, que es nuestra legislación en esta materia. Esta ley, que se crea en el marco de la persecución de la criminalidad organizada, en los artículos 20 a 22, contempla esa figura y la titula origen o causa del patrimonio. ¿Qué es lo que contempla? Pues una inversión de la carga de la prueba en vía contencioso administrativa. Es un proceso autónomo, como les decía, que no tiene nada que ver con un proceso penal y de esta forma, nuestro país se pone en sintonía con estos ordenamientos que tratan de separar lo penal del comiso, dándole un carácter al comiso estrictamente patrimonial, para acabar con los problemas probatorios y tener libertad para invertir la carga de la prueba. Lo que sucede es que se nos va un poco la mano, al legislador se le fue un poco la mano, superando incluso lo que contempla la ley de extinción de dominio colombiana, porque a pesar de que plantea un supuesto parecido, lo restringe a las actividades ilícitas que se entienden como delictivas. Mientras que en el caso de Costa Rica eso no sucede así. Basta, dice la norma, que haya un incremento de capital sin causa lícita aparente. Es decir, vean que no estamos hablando de origen ilícito, origen delictivo. No, basta con que haya un capital sin causa lícita aparente de cualquier persona física o jurídica para que se proceda con la investigación. Se le da audiencia para que se manifieste y si no justifica esos ingresos, se dispone la pérdida de todo el patrimonio con una retrospectiva de hasta 10 años. Desde mi punto de vista se trata de un procedimiento cuya constitucionalidad es clarísimamente cuestionable básicamente porque se da la inversión de la carga de la prueba, se viola el derecho del imputado a guardar silencio y es un procedimiento que además no se aplica únicamente en materia de criminalidad organizada porque a pesar de estar inserto en esa ley, si ustedes se fijan bien es un procedimiento general que se aplica a cualquier patrimonio cuyo origen sea sospechoso en esos términos es que se expresa la norma. Yo entiendo que esta opción como la extinción de dominio son opciones absolutamente engañosas porque simplemente con un cambio de etiqueta no se logra modificar la esencia del instituto y el comiso como les digo es una medida de derecho público y de carácter penal de allí que las garantías deberían aplicarse siempre. E incluso si hilamos más delgado vemos que el artículo 22 dice que se sanciona al sujeto que no justifique ese origen con la pérdida del patrimonio con lo cual hasta podríamos pensar que en este país se ha titificado la tenencia injustificada de bienes y que la sanción es precisamente la pérdida total del patrimonio en cuestión. Para concluir porque me queda un minuto ya este nada más decirles que entiendo que el comiso de ganancias es una figura que tiene muchísima trascendencia en la lucha contra la criminalidad organizada hay que entender que la respuesta contra la criminalidad organizada más que la pena de prisión es hacer que pierda interés en las actividades que le resultan atractivas y le son atractivas porque generan ganancias. Y esto y en este campo el comiso tiene un papel trascendental sin embargo esto no significa que podamos desconocer los derechos y garantías que están asociadas a la aplicación de una figura como esta. Es necesario reformar las normas sí hay que modernizarlas hay que actualizarlas incorporar el comiso por valor equivalente el comiso subrogatorio el comiso de las ganancias indirectas pero hay que tener cuidado para evitar que a través de un fraude de etiquetas estemos obviando definitivamente la esencia de institutos como este simple y sencillamente para facilitar la labor de investigación en cuanto al origen de los capitales que resultan sospechosos. Muchísimas gracias. Gracias.